Motivados por la gama de oportunidades que ofrecen las Fuerzas Armadas, 67 aspirantes a estudiantes técnicos en mecánica de aviación ingresaron a la Escuela de Formación de Suboficiales de la Fuerza Aérea Hondureña. Mi reto realmente va a ser sostener esta cantidad de aspirantes que se están presentando el día de hoy, que son 69, ese va a ser mi reto, que al final de este año, o por lo menos al final del reclutamiento de estos 69 jóvenes todavía permanecen aquí dentro de la Fuerza Aérea Hondureña. Bueno, mi palabra para estos jóvenes que no desmayen, que saquen esa fuerza que necesitan para poder continuar aquí y quedarse, para que recuerden que esta es una oportunidad para ellos para forjarse un futuro dentro de la sociedad, para contar con un trabajo estable y para poder servir a su patria como debe ser. Los nuevos inquilinos de estas tempranas horas llegaron acompañados de sus familiares a las instalaciones militares, con el único objetivo de coronar la meta trazada. Me siento privilegiado, ¿verdad? Darle gracias al señor por la oportunidad que me da, ¿verdad? Y echarle ganas, pues con muchas ganas para lograr lo que me he propuesto. Hace pequeño siempre he deseado ser militar, pues portar un uniforme militar y por eso decidí hacer los exámenes de misión y gracias a Dios estar aquí. Bueno, a mí siempre ha sido un anhelo estar acá, poder servirle a la patria porque siempre me ha gustado lo que siempre se ha referido a lo que es militar y siempre me ha gustado lo que es el uniforme moteado. Bueno, pues este año es poder lograr lo que me he planteado y lograr mi meta. Las autoridades de este centro de estudios aeronáuticos dieron la bienvenida a la población estudiantil y agradecieron a los padres de familia por depositar la confianza de sus hijos en sus manos, quienes se mostraron alegres que sus retoños estudian una carrera con futuro. Pues mire, yo le doy gracias al señor primeramente por darme este privilegio a nuestro hijo para que él sea un miembro más en esta base. Y siempre que con el afecto de que él siga adelante, que él aprenda con su carrera, para él creo que va a seguir adelante y eso es mi propósito, de que él sea un hijo más para nuestra patria. Pues la verdad con mucha ilusión, esperando que ellos tengan un buen futuro y que no sean igual a nosotros, los padres que tal vez no tuvimos estas oportunidades, que ahora se les presentan a ellos. No, pues yo les doy las gracias porque ellos hacen el esfuerzo por darles una buena enseñanza a ellos, darles una oportunidad para que ellos tengan un futuro mejor. Y les doy las gracias a todos y a Dios porque él es que les da las fuerzas a ellos para poder seguir adelante con ellos. Los estudiantes técnicos en mecánica de aviación reciben una formación integral durante tres años de estudios, quienes después de cumplir con su malla curricular y demás exigencias de la escuela de formación de suboficiales, egresan con el grado de comando 1 en la categoría de suboficiales y con el título de bachiller técnico en mecánica de aviación. Para Proyecciones Militares, Mario Ávila.